Nos encontramos en Vía María del Triunfo, la red PIME, visitando un consultorio especializado y vamos a hacer un poco más sobre ellos. ¿Qué tal? Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Bienvenidos a Red PIME, a Vía María del Triunfo. Gracias. Vamos a ingresar a identificar qué servicios brinda este consultorio. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes. Bienvenido a Podología Láser. Gracias por la bienvenida. Queremos preguntar, ¿cómo nació la idea? Antes que nos cuentes un poco sobre los servicios. ¿Cómo nace la idea tu negocio, Patricia? Mira, anteriormente trabajaba para la reactivada, policlínicos y clínicas, pero ya me vio obligado a emprender nuevos horizontes por mí misma, que era mi propio trabajo, para poder brindar servicios de biología especializados, porque yo siempre he estado en biología, y brindamos el servicio de combos en la uña, y el diarético, pacientes adultos mayores. Es decir, tratamiento de las uñeras, de los hongos, de todo tipo, por acá por favor, de todo tipo de problemas que tengamos en los pies, ¿verdad? Las dejamos en el pie, sí. Sí, para el cuidado y prevención en adultos mayores, ya en niños, y mayormente tratamiento en uñas con hongos. Ah, perfecto. Sí. Ahora que estamos en verano, todos necesitamos lucir nuevos pies, ¿correcto? Claro, lucir un pie bello, un pie bonito, bien arreglado, sin ninguna patología que afecte en las uñas o en la planta del pie, ¿no? ¿Y cuánto dura ese tratamiento? ¿Y cómo es el tratamiento a láser? El tratamiento láser. El tratamiento láser sirve para ayudar a matar la mucosis en las uñas. Se aplica una vez por semana. La limpieza se hace cada 15 días para ver un mejor resultado. A veces cometemos el error, yo me incluyo, durante años y años, de descuidar mis pies y creyendo que con tratamientos caseros va a solucionar. Sin embargo, vi malos resultados. Pasaron casi 10 años sin exagerar. Ahora, ingreso a este consultorio de casualidad, siendo mi vecino de Villa María, y ayer tuve un tratamiento especial en menos de una hora. Salí con los pies nuevos, ya para estrenar para este verano, y ir a la playa, por supuesto. Por ejemplo, mi estimada Patricia, para niños, adultos, para todos en general, ¿verdad? Sí, para niños, adultos, tenemos tratamientos para niños, adultos, adultos mayores, mujeres embarazadas, pacientes diabéticos, para todo tipo de pacientes. Perfecto. ¿Dónde están ubicados, Patricia? Estamos ubicados en la avenida Villa María, 405. Y... Sí.